Muy buenos días a todos, soy Miguel y bienvenidos a Orwell, un juego que se basa en una distopia urwelliana, por ello el nombre. El que no sepa que es una distopia urwelliana, bueno es un tipo de escritura muy especifico sobre novelas, ciencia ficción del autor George Orwell. Algunas como 1984, el rebelión en la granja y días felices, pero bueno, vamos a darle. Bienvenidos, has sido aceptado en Orwell, por favor crea un perfil. Congratulations, a ver, voy a leer en inglés algunas cosas porque me da la gana, pero voy a estar hablando en español, obviamente. You have been selected for the Orwell TSFS, por favor crea un perfil. Selega un perfil. Picture. Me gusta este modelo de imagen. ¿Será un anciano o será el joven? Es que no soy... Voy a seleccionar el anciano porque en verdad... Voy a ponerle Miguel, si está en ti. Porque hay que... No me deja tenerlo. Voy a ponerle Miguel. Nada más. Miguel, esto acabó. ¿Sabes que eres uno de los 273,580 aplicantes? Tú eres uno de los 273,580 aplicantes aceptados. ¿Por qué no ingresas tu dirección? Unidad conforme about toothpaste... Está en 4 medios de Dodge Ventures. Te ensueva a lumbive... Uchiệ신es opción de menor cantidad de снова. ¿Por qué no ingresas tu dinero? Lo en Vander, la play de Unidad. La play de San Actu christ. A ver, ya dibinaece. EsNT, sí, esNT. Otra deعلación. Gracias por asegurarte de que tu historia no es completa Hahahaha Puedes que no skip No, creo... Verlo a probar ¿Qué es esto? Es una cinemática muy interesante What the hell Que mi... Episode 1 The Clock's World Strike 13 Simes... Eh, que bueno... Estas en línea Llámame Symes Yo voy a ser tu consejero En Orwell Nosotros formamos parte De la primera y última línea de defensa Contra el terrorismo Para esta fase De prueba Vas a ser de las primeras personas que van a probar El sistema de Orwell En circunstancias reales Seleccionando a través de ciertas aplicaciones Aplicadas en el mundo Normalmente las felicitaciones Estarían primero Pero Tú lo has podido ver Ha habido un incidente Así que vamos a comenzar He activado El apoyo para que puedas leer El propósito Es añadir Bookmarks Los que haces en Google Chrome Vaya las marcas Los accesos rápidos Vamos a llamarle Vamos a hacer acceso rápido A páginas web Y documentos Y ir agregando información nueva Conforme avanza la investigación Primero Necesito informarte de la situación Nuestro Periódico El National Beholder Va a llegarte con la máxima Prontito Bueno ¿Vamos a leer el periódico? Supongo que será Esta Ah, aquí está ¿Qué pasa? Feel free to browse The National Beholder Y be active Profile Open The Union Person Feel Once you be done Ok Una bomba A ver Me llegó al Estos son los encabezados En teoría Eeeh Negociaciones fallan 50 hombres de Grey Interesante Pero bueno Vamos a ver Con los intereses Ahí está Una detonación Eeeh Detonaciones Acaban de destruir El memorial A la libertad En Bonton Tres personas Han fallecido Cinco Han resultado Severamente Eeeh Este Heridas Las ambiciones Terroristas Eeeh Para eso Las relaciones Terroristas Se han este Eeeh Adjudicado Han tomado La autoridad Del hecho Aproximadamente A las 7.50 de la noche El miércoles Pasado Un Eeeh Artefacto explosivo Detonó en la plaza De la libertad En Bonton De acuerdo A los reportes Oficiales de policía Tres personas Han fallecido Y cinco personas Se encuentran En un estado Grave de salud Eeeh El memorial De la libertad Eeeh Fue Completamente Destruido Las fuerzas Policía 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 Perdón Han cerrado El área De manera inmediata Expertos Creen que el ataque Fue Eeeh Un hecho De terror Con la policía Confirmando Que los Artefactos Exclusivos Fueron De origen Doméstico Y solo eran De una capacidad De corta Distancia Eeeh Los reportes Eeeh De policía Confirman Algunas horas Después Que han recibido Una carta Anónima Eeeh Con el Tres párrafos De la canción Alemana Die Handenken Zinfari Eeeh Eeeh Ha reportado A la autoridad Local El primer ministro Blaine Inmediatamente Se dirigió A la prensa Para condenar El atentado Y llamar A la nación A estar alertas Ante cualquier Irrupción En la justicia Una persona De profil Holtz Eeeh Conoce la información Que te permite Hacer a cabo Una investigación Que estará Abierta Hasta que se deje Ser sospechoso Eeeh La mujer Del cabello azul Que ves En el CCTV Eeeh No es extraña A la policía Tiene un Tiene un Pistorial Vamos a ver Su record Pero como ve Su record Como ve El record De esta mujer Ah Aquí Watergate Cassandra Da Los elementos En el Aeropuerte Y piezas De información Que han sido Extraídas Eeeh Vamos Nosotros Nos gusta Llamar Estos elementos Como Data Chunks Interesante Eeeh Los Data Chunks Nos ayudan a revelar Eeeh Que es lo que Está pasando En el caso Cualquier Corrección E información Puede ser una Gran Influencia Puede valer Mucho Eeeh Agarra Y pon Los Data Chunks Del reporte De la policía En el En el Profile Vamos a tomar Esto Lo vamos a subir Gracias Vamos a poner Su fecha De cumpleaños Bueno Su rostro Primeramente Parece que Es lo que Nos está Indicando Eeeh Muy bien Eeeh Bien Con Con la información Que todos Logro extraer Del reporte De policía Hemos tenido Un nuevo Documento No Let me ask A question Do you believe In Dejame hacer otra Pregunta ¿Qué dicen Las coincidencias? Yo no Encuentro Data Información Relevante Acerca El ataque Que Eeeh Que los Eeeh Agentes Policíacos No hayan Visto Está Viviendo Fue Arrestada Interesante Cassandra Watergate Vamos a ver Esto Occupation Relationship Address Date of Bird De momento Aquí Yo no Tengo Actual Información Background Que es lo que tengo Que hacer Ahora Encuentro Información Sobre El arresto De Cassandra Ok Encuentro Información Sobre El arresto De Cassandra ¿Cómo Hacemos Eso? Ah Aquí está Esta mujer Una terrorista Eeeh Me llaman Mujeras Hace Dos Semanas Custodia Para Agosto El siguiente Ocurrió Dentro De Un Margen De Protestas En La Plaza Libertad The Exact Same Location As The Salt O sea El mismo Lugar Que Corría El Tentado La Ciudad Watergate Está Corriendo Por Ahí Libre Es Hora De Encontrarla Eeeh Vamos Más Información Eeeh Para Dar Con Ella Vamos Vamos A ver Que Más Tenemos Por Aquí Who is an artist By profession Osea Es Una Artista Interesante Oh Si One Woodhouse Street Bell Mora Space Ay Bueno Codex Investigación Vamos A Buscar Más Información Nunca Uses Información Incorrecta Cazandra Port Cazandra Vamos Añadir Esa Otra Fotografía A Su Este En el protocolo Me voy a quedar Con la De la Resto Bueno Vamos A quedarnos Con la Otra Que es La Más Moderna En Teoría Vamos A Pasar Esta Información Es Una Cuenta Bastante Peculiar Bien Bien Has Encontrado Un Chat Así Que Vamos A Buscar Una Conversación Ok Podemos Incluso Llamarla Tenemos Algunas Pinturas Es Que No Se Que Es Que Se Tiene Que Subir En Teoría Fine For Cazandra Ok Esta Información Podría Ser Interesante O sea Su Padre De Wonderland Behind Yo Hi I'm Cassia Colorful Inhabitant Of Wonderland Right Behind The Rainbow Ledger For Me Final Phone Auto Chico It Me Do Yeah I Carry Adres Me Falta Contrar Un Adres Un Der Perpid Cuentas Headliners Seguro Si Lo tenemos O no O es Que No he Visto Todos Vamos A ver Esto Blame Peace Lo Interesante Tenemos Otra Película Pero Tampoco Creo Que Alla Muy Comprometedor Aquí Read More Read More Así Que A momento Estamos Vacíos Listener Communications Insider Comprometedor Comprometedor Negocio Disomun Terrorist La Información De Cassandra Ya Fue Subida Es Que No Se Si Es Que Tengo Que Subir Toda La Información O Solo Que Yo Considere Importante Si Parece que No es como que Agregar Cualquier Cosa Hay que Saber Agregarlo Esto No sirve Osea Que Está Trabajando Para el Tema Artístico Esto Es una Pintura Que Va a Exponer Supongo Bien Completo Así que Ya Tenemos Listeners Uno Un Person Que Es Esto Hey You Hey O Si I Can Seem To Find My Credit Card Están Hablando Acerca De Una Tarjeta Crédito Eh Habla Que Tiene Tarjeta Platinum Se Acaba De Conectar Y Estamos Vigilando Entiendo El Contexto Osea Parece Que El Juego Se Ubica Vaya Interesante Joseph Langley De Formación Interesante You Know Haber Feld For A Related Person Can Be Exist Profil That Chunk Would In La Pira For A Target Persons And You Only Extract The Related Profiles Todos Siguen Platicando Yo Voy A Seguir Por Aquí Casandra Cliente Cliente Flyer What Eso No es Interesante Vamos Seguir Aquí Que Estos Sigamos Platicando Tenemos Algo Por Aquí Relacionado Trine Triunfant Triunfant Orwell Informes Me Use Encourage Conflict The Chunks Conflicto Conflicto Combinate The Euclase The Context Of Conflict Before Proceed Through Your Decision When Information Has Deparsed There Is No Way To Reverse What Wrong Profile Warning Vamos A Aquí Me parece que estos han cerrado su conversación Con Joseph Langley Así que vamos a ver a Joseph Langley A ver que podemos encontrar de él A ver Ah, o sea que aquí hay dos informaciones que se contradicen Ok, ok, ya entiendo Se refiere que aquí en este apartado Habla de dos informaciones específicas Que se contradicen una a la otra Si nada más vamos a poder ingresar una Y tenemos que decir cuál va a ser Voy a leer en inglés porque en serio El tema, soy bueno con inglés Pero el tema de las traducciones Cogeo mucho de ese tema Así que con mucho respeto Con su permiso y con todo lo que ustedes me digan Voy a leer en inglés Pero eso va a ser en el siguiente episodio Porque hasta aquí ya se nos acabó el tiempo Este, espero que les haya traído Vamos a estar traiendo más Orwell Yo tengo muchas ganas de jugarlo Voy a ser honesto No sé cuándo lo voy a subir Así que puede ser que lo esté subiendo Tres meses después de grabarlo Porque yo ya lo quiero jugar Y lo quiero jugar y grabarlo Así que bueno Vamos a ver por aquí Nos despedimos Y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!